Muy buenas a todos a la Blaseta y estamos en Pokémon edición blanca, edición blanca, edición blanca, Pokémon blanco, episodio número 7, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado a la entrada del Bosque Azulejo, y aquí sí que puedo poner a Roggenrola, bueno no, porque en el Bosque Azulejo hay muchos Pokémon de tipo, ups, de tipo, de tipo lucha, así que prefiero llevar a Dewott de momento, y si tiro un repelente, tiro un repelente, veamos. Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el Bosque Azulejo, uno lo cruza en línea recta y el otro avisa al corazón del bosque, yo voy a ir por aquí todo recto a ver si los alcanzo, y en el caso de que no los encuentre bloquearé la salida para evitar que se escapen. Tú asegúrate de que los miembros del Equipo Plasma no estén escondidos por este otro camino, está plagada de entrenadores pero al ser un recorrido fácil no corres peligro alguno de perderte, en marcha, todo se da por el bien de Aloe. Pero... este no es en teoría el laberíntico y este es el recto? Cabrón. Ok, un, dos, tres, cuatro, sígueme ahí, puñetazo. What? What? Qué agresivo a la chiquilla, ¿no? Antes de un combate siempre decidimos entre las dos lo que vamos a hacer. Tiramos la del Saiyajin, ¿no? Vale, eso es una referencia a... Sí, me troleo el Kami. Es una referencia a batallas de freestyle, o sea que si no las ven no se van a enterar de qué coño acabo de decir, pero básicamente así, para que se dan una idea si no tienen ni idea de ello. Es que, por cierto, este... esta cosa es de tipo bicho, es de tipo bicho planta, tipo planta... Ah, un choza afilada me pega a los dos. Estoy un poco mal en este caso, wow, doble de hafilada. ¿Me voy a comer un crítico? No, por suerte. Vale, pero es tipo bicho, bicho planta, ok, genial. Básicamente, hace unos cuantos días se dio la God Level, primero se dio en México y luego en Chile. Básicamente, el equipo de México, por lo que tengo entendido porque no la he visto, de hecho voy a utilizar otro movimiento aquí. ¿Corte de furia? No, vale, no, esto. Yo creo que Roguenrola no muere, a no ser que le griten. Entonces, se dio que en México, uno de los integrantes del equipo de México, porque es un 3 contra 3 de freestyle y tal, le dijo a otro de su equipo, tiramos la del Saiyajin si nos queda tiempo, algo de eso dijo, ¿no? Entonces, básicamente eso es como preparar una rima prácticamente, porque es como, wow, la tienes preparada de antes, ¿no? Algo que está muy visto en el freestyle, porque la idea en el freestyle es hacer freestyle, ¿sabes? Entonces, mucha gente se mosqueó. A mí me da igual, o sea, la cuestión al final da exactamente igual, porque creo que no se la han preparado. Quiero decir, supongo que simplemente la del Saiyajin es como, bueno, Saiyajin, ya está, ¿no? En plan, tiro y termino en Saiyajin o algo así, ¿no? Más que otra cosa. Pero hay que ver qué incórdio de criaturas. Vamos a darte un reloj 100 para que nos dejes en paz. Pero me hace mucha gracia, porque era como... Siempre planeábamos qué vamos a hacer antes de un combate. No sé, me ha hecho mucha gracia, soy imbécil, lo siento. Pero es una buena referencia, les guste o no. A veces me paso haciendo las cosas que me salen de la polla. Pero, en verdad, capaz tenían algo escrito con Saiyajin. Es que esa es la idea, que podría estar escrita o preparada como tal, y la mayoría de gente se molestó por eso. A mí, no sé, pues, bueno, si la tenían preparada, pues feo, pero no sé. Creo que... Voy a dudarlo, en verdad. O sea, mira que hay cosas que no dudo que estén escritas o preparadas, porque hay cosas muy, muy obvias, en verdad. Y cuando llevamos mucho tiempo, porque llevo desde 2008, 2009, viendo Freestyle, más o menos te enteras de lo que está preparado, ¿no? Pero... Pero en esta, creo, creo que tampoco era una preparación como tal de toda la rima, sino para que uno empezase diciendo una cosa, termina la barra, y entonces entra otro. Y claro, teniendo en cuenta que van a terminar con In, ¿sabes? Pero, no sé, debería salir también a veces más improvisado como tal. Oh, qué pena, yo no soy el que lo tiene. Ja, ja, ja. Si quieres recuperarlo, tendrás que buscar a mis compañeros. O él siempre se lleva en algo, un par de frases de latidillos. El que dice que no es mentiroso. Eso sí, seguro, de hecho. Eh, no me acuerdo, creo que era... ¿Qué estoy haciendo? Eh... Z, por favor. Vale, no, no hay ningún objeto. Eh, ya lo tenía abierto, soy imbécil. Tú. Eh, estás buscando algo por un casual. Juan Orteli. Juan Orteli es un entrevistador argentino de, sobre todo, freestyle y tal. Creo que trabaja en la Rolling Stone de Argentina, creo. Y Juan Orteli decía en una entrevista en DEM, que es un programa de radio en Argentina también, que una vez le había dicho a Echo, que es un freestyler barra trapero, como coño quieran llamarlo. Eh... Bueno, era freestyler. Sí. Le dijo algo así como, deberías como tirarle sobre esto, ¿no? Entonces, eso es una forma como de prepararte de qué le quieres tirar en su momento. Y es como una forma de prepararlo. Y al final, todo el mundo prepara ciertas cosas a la hora de enfrentarse con alguien. Sobre todo cuando sabes que te vas a enfrentar a alguien. Y también te lo puedes preparar incluso en el momento en el que están tirando su minuto y todo el rollo. Te preparas tú lo tuyo. ¿Sabes? O respondes y tal. Entonces, preparártelo no es tan tan raro. Lo que sí que es raro es escribirte algo. ¿Escribirse algo? Es como... Tío, what? Lo siento mucho, pero no sé yo quién lo tiene. Es que, claro, no le puedes hacer llevar algo tan pesado a una señorita como yo. O me equivoco. Sigue buscando. Me flipa, honestamente. Trapero es una que te barra el piso del bar. No lo había pensado. Sinceramente. La cuestión al final es que... Eso, la peña que se escribe las barras y tal. Primero, quedas bastante mal. Y segundo, es que se nota un huevo. ¿Por qué iba a curar aquí? Me flipa por una parte que el equipo plasma... Ok, hay algo aquí seguro. Justo donde estoy. Nice. Las tías y los tíos del equipo plasma parecen literalmente lo mismo. O sea, literal. Entonces me flipa un montón porque... Hay quienes lo hacen disimulado. Sí, supongo. Es como, yo qué sé, se arrima de arcano que le tira de toque. Saben por qué llaman Nintendo a este chaval. Porque eso ni cada año le vuelve a superar. Es disimulado porque en el momento no te esperas que eso esté preparado. Pero joder, luego lo piensas y dices, vamos a ver, esto está preparado, al menos pensada seguro. Pero hay ciertas cosas que es que son una exageración. Y sobre todo, una de las cosas en las que yo siempre me fijo es en el control de respiración. Cuando la gente freestylee... No tiene buen uso. O sea, básicamente cuando tiene que coger aire, lo coge. O sea, prescinden de lo que van a decir. Y cogen aire a no ser que ya estén llegando al final. Pero cuando sigues tirando barras, 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 barras. Y sientes que te estás quedando sin aire y sigue tirándola. Y te quedas como, uff, esto puede estar preparado, ¿sabes? Porque te has preparado que vas a decir esto y no coges aire ni siquiera, ¿sabes? Entonces es raro, cuanto menos. Pero sí que es verdad que al final se hace un poco obvio. Todos los días hago la ronda por el bosque a su lejos. ¿Aquí no hay quien me gane? ¿Tú qué tienes, por cierto? Eres un domador. Bueno, ¿Pokémon Ranger? ¿Por qué entiendo? ¿A qué viene la cuerda? Parece un látigo. Llevo un Herdior. Pues vale. No, pero en serio, lo del equipo Plasma me flipo un montón. Porque ves como... No sé, parecen totalmente idénticos al final. Incluso los del Team Rocket pues tienen diferencias, ¿sabes? E incluso los del equipo Magma y tal se ven más o menos que unos son tíos y otros tías. Pero aquí me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo ver que son tías. Todo más. Todos los Rangers llevamos esto. Ok. El bosque está vivo. ¿Nunca sabes lo que va a pasar? Y eso es lo mejor de mi trabajo. Y esta es la... La piedra en donde evolucionará a Lithium, supongo, ¿no? Solo hay una forma de conocer el punto fuerte de mis Pokémon. ¿Combatiendo? O mirando qué estadísticas suben y bajan según su naturaleza. Vale. ¿Venipid es tipo veneno-bicho o bicho-veneno o lo que sea, no? Sí, porque antes le tiró una pedrada y fue muy efectiva. Voy a utilizar pistolas. Vamos aquí. ¿Venipid no me debería hacer mucho, creo? Bueno, ahí está. Contra Timbord dos pistolas agua o una, si hace falta. Tienen buenos niveles, verdaderamente. O será que... Bueno, son siete episodios. Tampoco debería ser mucho. Pero... Yo estoy notando como mis Pokémon han subido muchísimo de nivel en un día. ¿Qué me dices? Espero que hayas visto el punto fuerte de mi equipo Pokémon. Que Benipid muere y Timbord intenta hacer algo. ¿Tras alguna evolución de Eevee? No. Verdaderamente. Aquí no. Ya dije mi equipo. Samurot, Ferrethorn, Chandelure, Scrafty, Braviary, Gigalith. A lo mejor en blanco o negro 2. No sé. Me hice yo el tío en el rojo fuego. Y ya está. Es la única evolución de Eevee que me he hecho. Pero no sé. A lo mejor en... Es que depende en qué punto pueda encontrar a Eevee. Porque si puedo encontrar un Eevee relativamente temprano en algún videojuego y tal. Y verdaderamente sus evoluciones son buenas. Pues ¿por qué no? Me gustaría tener un Vapore. O un Nespion. Son mis dos Eeveelutions favoritas. Es que no hay ningún objeto. Estaba pensando. ¿Habrá algún objeto aquí? No, porque tengo el Sauri puesto. ¿Revolución de Hada que metieron en esta OP contra Aragona? No sé en qué saga se introdujo. Se introdujo en Pokémon X8. En la sexta generación. Y sí. Está bastante fuerte, la verdad. O sea, el tipo Hada es un tipo muy fuerte. Pero es ridículo. Y está bastante, bastante bien. Pero... No sé si me gustaría tener un Silvion. Depende. A lo mejor sí. Depende. Ya llegaré a Pokémon X8. Todavía quedan un par de juegos. Aquí un objeto. Todo. Oh. Ok. Se puede obtener el poder necesario. Si no ponerse a la madre naturaleza. Esa es la fuerza de un Ranger. Es que Silvion, precisamente... A ver. Es un Pokémon que me gusta. Creo que ganaría más. Si el color de los ojos fuese de otro color. Porque es demasiado claro. Quizás. Y queda un poco raro. Pero fuera de eso. Que es una tontería verdaderamente. Me gusta, pero ya. Pero... Yo qué sé. Todo depende del team también. Obviamente. Es que... Me gustaría... Bueno. En la sexta probablemente pillé un... O el de fuego. El de planta. Que probablemente termine siendo el Pokémon de fuego. Utilizar pistola agua. Porque no puede fallar. Y corte furia. Sí. Porque... Me pillé a Froakie. En su momento. Cuando me pasé Pokémon I. Pero... Sí que a lo mejor... Pues sí. Yo qué sé. Y aquí otra fuerza obtenida de la madre naturaleza. Tío. Todos los entrenadores te dan cosas en este juego brutal. No todos, pero... Hay cosas que no puedes hacer solo, pero sí con amigos. Sí. Que podamos tener siempre con nosotros a nuestros Pokémon. Es algo maravilloso. Curioso. Vamos a curar. Menos mal que he comprado super pociones y esas cosas. Porque joderla que me está cayendo, tío. Puto tipo planta. No puedo pasar por aquí. Ah, vale. Porque está caído. Es que parece... Por las tres dimensiones parece que está como sobre los árboles incluso. Y que puedo pasar, pero no. Vale. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Pero por aquí no. Curioso. Y no hay ningún objeto. Voy a terminar utilizando un repelente. Puedes conseguir un Panzege. Pensé que no podías conseguir estos Pokémon más que de forma artificial entregándotelos. Vaya. Voy a terminar utilizando un repelente. Por mucho que me guste enfrentarme a Pokémon y subir de nivel, creo que tampoco hace tanta falta. ¿Dónde están los repelentes, dos? Aquí, supongo. ¿Puedo marcar esto? No creo, ¿no? Estaba diciendo, ¿podría asignar los repelentes o algo? Pero supongo que no. ¿Y qué hago si asigno así? Bolsa de objetos. Bueno, es relativamente rápido. Bueno. Está bien, ahí ves. Vale. Me lo esperaba, la verdad. Venga, respira hondo conmigo. Inspira, expira, inspira, expira. Bien. Ahora vamos a combatir. Recuerdo que cuando me enseñaron lo de inspirar, expirar. Fue como en, yo qué sé, segundo, tercero de primaria. Algo así. En su momento nos explicaron que expirar con X significaba otra cosa, ¿no? Expirar con X es morir. O que algo termine, básicamente, ¿no? Entonces nos dijo el profesor, o la profesora, no me acuerdo qué era. Nos dijo, no, chicos, no digan expirar con X, se pone con S, tal. Y nada, no preguntamos ni nada. Curioso, porque yo qué sé, los chiquillos son... Todos sabemos cómo son los chiquillos. Que preguntan sobre absolutamente todo. Y creo que recuerdo que se lo pregunté a alguien, no sé si fue a mis padres o fue a algún familiar o algo así. Y me rí tantísimo. Recuerdo reírme tanto del tema. No sé por qué. Pero, a ver, que era un chiquillo, que es lo normal, reírte de tontería, ¿no? Pero recuerdo reírme muchísimo de... Inspira, muérete. ¿Sabes? Cosas así. Que ahora lo pienso y obviamente, yo qué sé, tenía cuánto, 8 o 9 años. Pues vale. Pero, joder. No sé por qué cojones tengo ese recuerdo. Pero recuerdo en plan... Lo recuerdo relativamente bien. Y es curioso, porque no me acuerdo de muchas cosas, yo. En estos casos, lo único que me sale es un suspiro. Todavía puedo sacar mucho más. Vaya Melok. Hay tantos Pokémon distintos que viven en sitios diferentes. ¿Crees que todos tenemos nuestro lugar en el mundo? Depende de lo que se entienda por... Tener un lugar en el mundo. Ah, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí? Yo te entrentendré para que mis compañeros puedan escapar. Entretendré. Escribirme aquí una cosa. Quiero hacer. Ahora me la apunto. Que básicamente ponerme en el stream de cosas, tipo abrir Twitter y tal. Stream de Twitter. Programas varios. Aquello que suelo abrir, generalmente. Me gustaría tenerlo más a mano en el stream de... Exacto. Te estaba esperando aquí para ganar tiempo. ¿Cómo no te des prisa? Se te van a escapar mis compañeros. Ja, ja, ja. XD. Ok, aquí no hay nadie. Curioso. Aquí habrá algún Pokémon Ranger. Que no sé por qué cojones están camuflados. Que si fuesen ninja, pues vale. Pero que... No sé. Fundirse con la naturaleza y hablar con el corazón a los Pokémon. A eso se dedica un Ranger. Pues será que a eso se dedican. Se funden con la naturaleza para algún... No sé. Algo. Pansier. Bueno, por lo menos este es de tipo fuego. Chava de menos poder pegarle fuerte a alguien. Chava de menos poder pegarle fuerte a alguien. Gracias, Zeta. Sí. Sí, sí, Zeta, sí. Gracias. A ver. Estoy convencido de que sabrás usar esto. Porque me dan tantas guayas. O sea, pero es que es una exageración. Si te pasas fundiéndote con el bosque, los Pokémon no notarán tu presencia. Y los humanos ya ni te digo. Creo que sería un problema. Vale. Podemos bajar por aquí de momento. O podemos subir. ¿Otra vez tú? Eso significa que has derrotado a todos mis compañeros. Pero ¿cómo es posible siendo tan joven? No me queda otra. Yo seré tu oponente. A todas estas. ¿A qué viene la S del escudo? O sea, ¿viene la Plasma? Porque si es así es un poco raro. PS. Puntos de salud. No, en serio. No lo pillo. A lo mejor tiene algo que ver en japonés. No lo sé. Un poco raro. Sinceramente. Todos estos patras. Niveles 14. Ya ves. Recuerdo ver... El inicio de una serie de Pokémon blanco-negro 2. El inicio. Una parte muy, muy corta. Del principio. Y ya está. No sé absolutamente nada más. Y de esta parte pues había llegado a lo mejor hasta... La medalla. Recuerdo. Había llegado hasta la medalla de tipo normal o algo así. Y ya está. Así que esto ya. A partir de aquí no tengo ni idea de cómo va este juego. Vale, vale. Aquí tienes. Te vuelvo este cráneo de dragón. Pero que tampoco recortaba mucho las cosas, ¿eh? Vale. Esto significa que nuestros deseos... ¿Que los deseos del gran N no se cumplirán? ¿Estás bien? Soy un subtito de nuestro señor y como tú y yo también le juro fidelidad. Ah, un honorable miembro de los siete sabios. Por favor, entiendo que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso... Que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos. No es plato de buen gusto. Lo entiendo, pero no tenéis de qué preocuparos. Por esta vez vamos a devolverles el cráneo de dragón. Los resultados de una investigación revelan que este cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el Equipo Plasma está buscando. Pero por el contrario no vamos a tolerar que nos causéis problemas. Por vuestro propio bien será mejor que no interfiráis en nuestros planes. Ah, por fin. Los Pokémon bichos estaban armando alboroto por aquí. Así que vine y mira tú por dónde. Parece que hay alguien importante. ¿Es que acaso has venido a socorrer a tus compañeros caídos? Zeta, Camille. El resto de los tipejos estos no llevaban consigo el cráneo. ¿Y ese quién es? ¿Su jefe? Soy uno de los Siete Sabios, miembro del Equipo Plasma. Gichis, también miembro de los Siete Sabios, aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon. El resto de los Siete Sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar Pokémon por medio de la fuerza. Sin embargo, esto ya me parece demasiado. Tú eres Camus, experto a un Pokémon de tipo bicho. Y tú eres Adoe, experto a un Pokémon de tipo normal. Cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti mismo, serás capaz de esquivar el peligro siempre, sin importar cuántas batallas libres. Ahora retirémonos sin crear alboroto. Pero no lo olvidéis. Para conseguir su liberación robaremos todos los Pokémon a los entrenadores. No toleraremos más intromisiones en nuestros planes aunque lleguen de manos de los líderes del gimnasio. Veamos cómo termina todo esto. Hasta entonces os estaremos esperando. Nuna banda de tipejos más persistente. Camus, ¿qué hacemos? ¿Los perseguimos? No. Ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces si los acorralamos. Bueno, Adoe, yo me vuelvo ya. Estaré esperando a que vengas a desafiarme al gimnasio de ciudad porcelana. Y espero que sea muy pronto. Zeta, he estado esperando impacientemente que recuperaras ese cráneo de dragón que llevas. Muchísimas gracias, Zeta. Estoy segura de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú. Que tiene una Pokémon con una nobleza absoluta. Con muestra de agradecimiento, aquí tienes. Trátalo con cuidado, ¿eh? Piedra lunar. Ok. Toma, una piedra lunar. Algunos Pokémon evolucionarán al usarla. Bueno, yo me voy ya a llevar el cráneo de dragón de vuelta al museo. Nos vemos. Cuídate. Ok. Ok, entonces por aquí aparentemente vuelves al punto del medio, ¿no? Y por aquí puedo seguir investigando un poco de esta zona, que es un poco lo que me interesa ahora mismo. ¿Dónde están mis repelentes? Están por aquí. Aquí, claro. Que he cogido dos objetos. Please. Aquí. Vale. ¿Por qué no me quiero encontrar con más Pokémon de momento? Vamos a utilizar el saborí por si encuentro algo. Hierbalazo. Hierbalazo es uno de esos movimientos que le quiero enseñar, de hecho, a Samurut. Bueno, en este caso a Devot. Así que se lo vamos a enseñar ya directamente. Hace más daño cuanto más pesado sea el objetivo, lo cual tampoco es la gran cosa. Pero, bueno, puede estar bien contra otros Pokémon de tipo agua y esas cosas para hacer más daño. Así que se lo vamos a enseñar ya directamente, ya que estamos... Total, como podemos aprenderlo siempre, o sea, podemos aprenderlo que no se va la MT en esta generación. Pues, ¿por qué no? Vale, pues hemos descubrido hierbalazo por aquí. Y aquí hay un objeto al que... Ah, supongo que se llega desde el punto de la mitad este, ¿no? Me hubiera dado lo suficiente el repelente. Este, el camino del centro, que seguro que también tiene más entrenadores. Así que voy a investigarlo un poquitito, vaya. Vaya. Ahí está. Pues vamos a enfrentarnos a más entrenadores, ya que estamos. Mira, mira, tengo la medida del gimnasio de Sida Grace. Anda, si tú también. Pues, ala, vamos a comprobar quién es más fuerte. Sida Grace no es la primera. Es que estás aquí, no sé, vale. Chica de Ani. Ubat. He pensado que en DVD, si en algún momento no quiero jugar a DVD, pues probablemente juegue a otros videojuegos tipo online o que sean de mucho farmeo. Qué sé yo. Por poner ejemplos, Diablo. Por poner ejemplos, Warframe. Por poner ejemplos, yo qué sé. Speedrun, si me apetece. O sea, depende de lo que me apetezca hacer, ¿no? Y la idea principal, bueno, el LOL sí tal, pero realmente el LOL me gusta más jugarlo por mi cuenta. Creo que como streamer de LOL sería bastante malo. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la puta gana, independientemente de si soy bueno o malo, streameando cada videojuego. Porque de eso se trata para mí, o sea, yo estoy aquí intentando divertirme jugando a lo que me gusta jugar y ya está, ¿no? Pero no me gusta tanto y creo que el panorama del LOL tampoco es algo a donde me quiera meter. Pero terminaría jugando en plan muy de chill y eso depende de los días y tal. Además, generalmente cuando tengo tiempo libre y no estoy streameando y tal, juego al LOL. Entonces, tampoco sería tan guay. ¿Por qué conviven humanos y Pokémon? Ese es el tema de mi investigación. Así que, al final, no sé, terminaré jugando un poco a lo que me plazca, pero de ese tipo de videojuegos que no tengan un inicio y un final como tal. MMORPG, lo que les dé la gana, vaya. Simplemente por eso, pero un poco de ganas de tener algo con lo que liberar aquello que me paso y que tiene un principio y un final o al menos un ratio de compresión, como quieran llamarlo, vaya. Entonces, para salir un poco de eso, creo que no está mal del todo. Luz Lunar cura. Drama de noche, en teoría, o algo de eso, ¿no? Y creo que si hay día soleado, creo que luz lunar cura menos. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Me siento como si hubiera entrado un rayo de luz. Y, vale. Entonces, la cuestión es que hay que venir haciendo surf para alcanzar el objeto que está allí, supongo, ¿no? ¿Sabes lo que son las fitonicidas? Creo que ponía, no lo sé. Yo no lo entiendo muy bien, pero parece que es una razón por la que nos sentimos también en los bosques. Fiton, fitoncida. Vamos a buscar eso, fitoncida. Fitoncida, trabaja para impedir el crecimiento. A ver, los fitoncidos son compuestos orgánicos volátiles aleoquémicos, aleloquémicos, antimicrobianos derivados de plantas. Que soy de letras, señores, que no voy a entender esto. La palabra significa exterminado por la planta. Descubrió que algunas plantas emiten sustancias muy activas que les impiden pudrirse o ser devoradas por algunos insectos y animales. ¿Y estas cosas nos hacen sentir bien en los bosques? Curioso. Entra uno todos los días con el objetivo de participar en el maratón de Tesselia. Si ponga en práctica lo que he aprendido, podré vencerte sin problema. Pensaba que nos sentíamos bien en los bosques porque el olorcito a humedad y que se respira súper bien. Recuerdo ir a la Gomera de viaje y nos fuimos al bosque de Lauricilva allí. Y fue súper guay porque después de todo el ejercicio que tienes que hacer al final y tal, respiras bastante bien, sinceramente. Al menos eso es mi recuerdo del tema. De estar allí y decir, joder, aire fresco, ¿no? Yo qué sé, el agua que sale también de los manantiales y tal es como súper fría y... Y no sé, no sabe a ninguna mierda. Lo que pasa es que también es más peligrosa porque puede tener alguna mierda. Lo digo porque, en teoría, el cloro que le echan al agua embotellada y estas historias es simplemente para que no tenga ninguna infección ni nada. O sea, para que no te la puedas beber, ¿sabes? Muchos árboles de este camino se talan para exportarlo. Se envían decesiva fallenza. Pero, no sé, uuuh, qué cosa tan jodidamente bonita. Y ya está, o sea, simplemente un punto por el que pasar, imagínate. Atascar el primero en el combate es importantísimo. Y una vez dicho esto, aquí tienes, garra rápida. Garra rápida le pueden venir muy bien a Roggenrola. Un Pokémon de tu equipo podrá usar un movimiento antes que el rival de ahí su nombre. Espero que por lo menos no se triggeré incluso cuando eres más rápido. Porque sería un poco rápido, un poco rápido, un poco raro, perdón. Voy a quitar esto de aquí. Garra rápida. Vamos a quitárselo a Roggenrola. En este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos, por muy normales que sean. Incluso te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno. Así que, yo que tú guardaría bien todos los objetos. Hola, una vez que hayas cruzado el puente de Saeta, te encontrarás en Ciudad Porcelana. Ok. Y esto es lo que me lleva al puente, ¿verdad? Uh, qué vista tan bonita. Puente Saeta. Esta curva de por aquí es de lo más. ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Si hay entrenador voy a parar, ¿eh? Creo que se podría ver algo en el puente, ¿no? Esto es un despliegue de que Game Freak dijo, sácate la polla aquí. O sea, ¿se acuerdan de Takeshi? Pues, me dijo, Takeshi, sácate la polla aquí. Haz algo que se vea muy bonito. Y Takeshi dijo, ¡a la orden! Lo de Takeshi es una historia que tengo de cuando jugué Final Fantasy 3, que fue uno de los primeros videojuegos que me pasé en el canal. En donde había una conversación entre dos señores, Takeshi e Ismael. Y hablaban en plan, como, vamos a hacer algo para putear a quien está jugando aquí. No sé, lo suelo rescatar como desarrollador estándar de videojuegos japoneses por algún motivo, no sé. Me he propuesto encontrar el mismísimo centro del puente Saeta. Por cierto, aquí no habrá algún objeto o algo. Y he estado pasando el tema. No sé, paso, la verdad. A ver, obviamente es la Nintendo DS, se ve más pixelado que el carajo, pero la verdad es que se ve súper guay. Eso sí, aquí no hay nada. Ah, son tan... Los edificios y dos porcelanas son tan... Gracias, Miku Hatsune. Buen punto. Ok, pues con esto sí que llegamos a Ciudad Porcelana. Pues lo del puente está muy bonito, tío. Una de la caminata, tengo unas piernas cansadísimas. Oye, pero no me las mire. What? Ok, pues vamos a... A guardar por aquí. Lo hemos dejado con respecto al video de YouTube. Vamos a continuar en el stream. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. 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 Chao.